¿Qué onda YouTube? Pues bueno, hemos vuelto aquí al metro, a ver si por fin termino este maldito episodio. Es que olvidé cómo se llaman estas cosas. A ver si me encuentro nuevo al tren quemado. Efectivamente, ahí está, toca al Sinao. Y a nadie le preocupa, o sea, nadie dice, ah no. Mira, está ahí en plan, le apunto al... Toma. Ay, casi me mata el putito. Solo maté a tu compa. Mátate. Sí, de hecho. Ten. Ay, 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 ay. Cuánta hostilidad. Dios, me quedé sin balas. Rápido. Muere, 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 muere. Uy, se murió. Hola. ¿Qué? ¿Sí o qué? Bueno, pues no. Es que yo me acuerdo que ese battle lo liberaba, pero... A saber cómo se hacía eso. Vamos con la arma más sigilosa de este juego. Que es la escopeta. Porque, pues, a veces así, siempre, en todos los juegos. Puto. Me caen mal, o sea. Son muy... Putos, muy nazis. Roba, roba, roba. Ah, 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 ah. El robo, el robo. Ay, me mata, ni yo. Mira, te hago la cobra, ¿qué? Ah. Mira. Serpenteo, serpenteo. Guasa. Así me matas, pero... Te viboreé. ¿Cómo te quedas, eh? Te revinto. No. Vamos con esto. A ver si ahora sí, mis compas. Dicen... Sí, libéranos. Porque soy buena gente. Porque, pues, los quiero liberar, ¿sabes? Mira, no se paró. Ay. Es buen trabajo. Ni siquiera te preguntaré qué te trae aquí. De nada. Nos reagruparemos y retrocederemos. Es un honor conocerte y gracias una vez más. Vale. De nada. Cuídense, chicos. Aunque... Para ser honesto... Maté a tus compis. ¡Oh! A ver si no se quiere vengar ahorita. Ay, lo siento. Es que no pude evitarlo. Mi instinto asesino... Ha podido más que yo. ¡Eh! Ah, no se abre. Abrete. ¡Eh! ¡Guitarreta! ¡Guitarreta! ¡Sí! 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 Ah... ¿Algo que pueda robar? ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¡Eh! Dame, 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 dame. Uno para allá. Dos para acá. Eso. Ah... Pues es todo. Supongo yo. Ábrete, puertica. ¡Ah! ¡Ay! Cuando recorré la consciencia perdí toda esperanza. Los prisioneros fascistas eran usados como mano de obra esclava. O como blancos de tiro. ¡Uy! Se va a poner muy nazi todo esto. ¿Para qué las dudas? ¿Qué pedo? ¿Está bien saliendo en film? ¿Por qué veo rojo? ¿Y acabemos con este asunto? No, no me maten, por favor. Soy buena onda. ¿No deberíamos llamar a la gestapo? ¿Les llevará una eternidad llevar desde el Reich hasta aquí? ¿Entonces quién vigila a este cerdo? No, no me golpees. Trómate a todos tus compis. ¡Ah! ¡Qué maricón eres! ¡No! ¡Eh! ¡Ayúdenme! ¡Help me! ¡Qué estatus crazy me va a matar! ¡Nos plantearemos matarte rápidamente! ¡Qué joto eres! ¡Ira, te mueres por gay! ¡Toma ya! ¡El salto del tigre! ¿Y se murieron por putos? ¡Oh, gracias por ayudarme! Lo que me gusta de los malos es que siempre discuten mucho, hasta que llegan a disparar. Sí, de hecho. Dame, dame licor, que rico. ¡Oh, sí, vodka ruso! ¡Yummy, yummy! ¡Me debes una, chaval! ¡No pareces un rojo! ¡Las que quieras! ¡Eso es el símbolo de Hunter! ¡Será mejor que te lleve donde Miller! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Fuck! ¡Gracias por salvarme! ¡Roba, roba, roba, roba! ¡Este es el plan! ¡Llévale en el furgón blindado a... ¡Róbale, róbale! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Desgraciado! ¡Porque ustedes tienen misiones tan nazis! ¿No saben que pueden morir? ¡Hola! ¡Investigo porque es que yo soy pobre y necesito balas! ¡Ja, ja, ja! ¡Está vacía! ¡No, ja, ja! ¡Brilla mucho! ¡Eh! ¡No! ¡Armas! ¡Eh, mira! ¡Él! ¡Dame, dame, dame! ¡Ay! ¡Sí! ¡Cinco bolitas! ¡Yupi, yupi! ¡Llévenme! Deberías apostarte en la torreta Será más difícil que te vean Espero que sepas cómo usarla Ok Oval Muy fácil Jalas el gatillo, ¿no? O... Sí, deseanos mucha Porque la neta puede salir muy mal Intentaremos pasar las barcadas discretamente Mantén la cadena de la cadena ¡Dios! ¡Qué susto! Creí que se había pillado esta cosa Estamos sustituyendo a la tribulación Si todo se va al cuerno Haz una buena medida Vale Tú eres el comando Yo soy un mocoso menso La, 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 la Se tardan, pues Ábranos Somos gente buena Como ustedes Lo mato O te vas a esperar A decirle alguna mentira Que no nos va a creer ¿Qué hacéis aquí? Este vehículo no es un transporte programado Nos han enviado a la barrigada de la vanguardia A Jero Oficial A llevarles La munición Ya han recibido un envío de munición hace poco ¿Quiénes sois? Levantaos la misera ¡Alto! ¡Alerta! ¡Todos a los vehículos! ¡Muérete! Ok Voy, voy, voy Que esto no gira muy rápido Al muro no ¡Al muro no! ¡Ay, ay, ay! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Ay, se ha murió! ¡Ay! ¡Que viene otro! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Muérete! ¡Muérete, desgraciado! ¡Toma! ¡Que le he crujido por la mitad! ¡Ay! ¡Déjenos! ¡No somos nazis como ustedes! Eh, lo siento Debí disparar más Ya Pero se calentó esta cosa Luego no es como que pueda disparar muy bien Que digamos Esta vez Ya pudiste Lo sé, lo sé Pero me cuesta Déjame ser ¡Cojones! Es que no puedo hostiar una de misel en apuros ¡Vamooos! ¡No! Ya, ¿y qué hacemos? ¿Que nos revinte la cara o? ¿Qué pasa? ¡Corre! ¡Corre malditos zampapenes! ¡Corre malditos zampapenes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me cuesta! ¡Controla esta fregadera! ¿Pero qué haces? ¿Por qué te mueves así? A ver No pues ¡Te muevas! ¡Tanto, compa! ¡Es que está blindado! ¡No puedo con él! ¡Ay! ¡Toma! ¡Para que se te quite! Desgraciado blindado ¡Vaya! ¡Hemos subido por los pelos! Ya ¡Uy no! ¡Prendelo! ¡Prendelo! ¡Ay! ¡Gaité! Casi no la contamos ¡Vamooos! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡No! ¡Vamos super velocity! ¿Nos bajamos o qué pedo?